101 kilómetros por hora y medio le estoy tocando el acelerador, eso es una locura el motor está diseñado para andar con gasolina extra entonces es por eso que se siente así pero la verdad es un tote, es un fierrote de moto Dominar 400, la moto con más problemas en su ensamblaje será tan mala como le dicen, será que su apodo la nevera lo merece el día de hoy la traemos aquí al canal para hacerle un review, una prueba de ruta y así entender si es una buena moto o no, será que nos sirve para hacer pick up, para hacer rapi será que sale rentable, en este video lo vamos a descubrir bueno parceros, vean esa espectacularidad de moto que tengo al frente mío ya lo saben, la Dominar 400, la moto Touring de Bayash, la moto de más cilindraje que tienen en el mercado le vamos a hacer pues el review que siempre le hacemos a todas las motos realmente es una moto muy bonita y el dueño la tiene como un lulito está espectacular, el motor de esta moto tiene 373 centímetros cúbicos es un motor monocilíndrico con esa tecnología que tiene Bayash, el DTSI esta moto tiene casi 40 caballos de fuerza es una moto espectacular, está diseñada para los viajes es una moto Touring pero es una moto que por su precio supera a muchas como la MT-03, la CB300, la Kawasaki Z400, por esas motos nos van a pedir hasta 30 millones de pesos y esta ahorita nueva está saliendo aproximadamente como en 19 millones de pesos con papeles esta moto si obviamente está alimentada por full injection, el parcero que me la prestó me dijo que solamente la anda con extra solamente gasolina extra porque así es como se le saca el mayor rendimiento pues a esta motocicleta ahí le vemos un monoshock, disco de freno con ABS adelante y atrás aquí está el ABS, obviamente como es una moto Touring pues necesita estos gadgets como estos accesorios que pues aumenten la seguridad de la moto esta moto tiene una transmisión, una caja de cambios de 6 velocidades obviamente se va a cuidar muchísimo el motor cuando vayamos en carretera y también lo vamos a cuidar pues aquí en la ciudad ¿no? el parcero la tiene muy cuidadita, me impresiona, le tiene sus protecciones, sus sliders, su protector de radiador es una moto refrigerada con radiador, la bien es que el motor si es bastante grandecito consta de barras invertidas, otra cosa que pues la hace muchísimo más segura no sé pero me recuerda mucho a la Pulsar 200 NS, es muy parecida son de la misma familia solamente que aquí en Colombia le cambiaron el nombre a estas motos esta debería ser una Pulsar 400 ya que en la India se llaman todas Dominar Dominar 150, Dominar 200, son la misma NS pero pues aquí tiene otro nombre las direccionales de esta motico son en LED, no estoy seguro, no estoy seguro en los comentarios corríjanme si la estoy embarrando si vienen en luces halógenas pero pues por lo que veo no todas vienen en LED, la luz de atrás también vamos a prender el tablero porque fue algo que me gustó mucho cuando me lo mostró el parcero ahí está el tablerito aquí nos muestra el consumo de la moto por litro también nos está mostrando más o menos como el promedio de velocidad de la que andamos la motico también los tiempos del viaje, del trip y nos dice que 266 kilómetros es la autonomía de esta motocicleta con la gasolina que tiene en estos momentos aquí tiene también otras funciones, hora, marcha en Granada las revoluciones por minuto, el indicador de combustible el indicador también de velocidad, es un tablero muy completo y aquí tiene otro, no sé si lo están viendo nos indica la hora, el kilometraje y la marcha en Granada aquí tenemos el pito, puro pito de carro las direccionales, tenemos luces altas, luces bajas la luz de paso el parcerito le tiene un cargador, es muy pulidito, ¿para qué? muy pulidito con la motico, corta corriente y el encendido electrónico vamos a encender la motico suena poderosa porque eso es, es una moto poderosa es una moto grande y bonita vamos a hacerle la prueba de ruta porque el parcero me dijo papi, hágale, sáquele todo el power pues ustedes saben que yo soy muy tranquilito para andar en motos pero pues voy a intentar vivir la experiencia de una Dominar 400 que a pesar de que no es una moto de trabajo como él me decía a veces me ha tocado salir en la moto a trabajar en pick-up él hace servicios en pick-up pues porque a veces la situación financiera no está muy buena y uno no tiene que estar desquisito y pues el man es un guerrerito y sale en su motico muy juiciosito vamos a hacer pues la prueba de ruta nos vamos a montar la motico y de una nos vamos bueno, ustedes ya saben yo no soy alto yo mido 1.66 pero pues la moto no es alta me queda demasiado bien toco el piso con los dos pies y pues eso es importante aunque para andar en moto no se necesitan poner los pies en el piso eso es apenas como para prenderla y ya y nos vamos a ir a sentir el poder de la Dominar 400 es que desde el arranque se siente ya que es otra cosa que rico se siente en serio yo no estoy acostumbrado a este tipo de motocicletas si puedo decirles que cuando estuve en la policía tuve la gran oportunidad de conducir pues motos grandecitas como la de R650 también la Vistron la de Suzuki son motos muy poderosas pues ya uno como que se acostumbra pero esto está una locura un espectáculo maravilloso a pesar de lo que les conté al principio de que cuando llegó tuvo muchos problemas su ensamblaje estuvo un poco como como mediocre y eso hizo que tuviera muchos problemas el parcero a que me la prestó dice que le cierro la boca es una moto que cierra bocas ya que pues él pensaba de que al ser Vajaj al ser una marca india pues no iba a dar el rendimiento que iba a dar otra pero él me dijo que no que está completamente pues muy contento con la motico y un dato el parcero la está vendiendo si ustedes de pronto están interesados en comprarle la moto al parcero miren se las estoy probando para hacerles que pague no mentiras ustedes le escriben a Instagram se los voy a dejar en la descripción de este video también por ahí va a aparecer en pantalla quiero comprar la Dominar como negociamos y ya ahí ya ustedes arman el negocio con él por si la quieren comprar en este momento estoy en Ayuelos el centro comercial Ayuelos esto es por aquí en Fontibón aquí ya vamos a salir a la avenida Ciudad de Cali pues ya para empezar a sentirle el power vamos a ver aquí que le podemos hacer epa tiene muchísimo torque que cosa de locos cuando llegan las vacas flacas es ahí cuando las motos y las aplicaciones nos dan una oportunidad nos dan una oportunidad porque no todo el tiempo va a salir el sol va a haber momentos en que la lluvia caiga donde los problemas lleguen eso es normal eso le pasa a todo el mundo ya en los momentos que toque ya uno como guerrerito hace lo posible pues por salir adelante por por no dejar que el agua le llegue uno al cuello ¿no? y pues creo que el parcero lo ha hecho el parcero ha trabajado en esta moto en pick-up creo que estas motos en pick-up tienen la opción de moto VIP que pues son las motos más grandecitas es un poquito más caro el servicio salimos de aquí como es mire eso 101 kilómetros por hora y medio le estoy tocando el acelerador eso es una locura que torque se le siente muy muy chévere el motor está diseñado para andar con gasolina extra entonces es por eso que se siente así pero la verdad es un tote es un fierro de moto pesa un poquito es pesadita así pero nada del otro mundo sinceramente no es una moto que uno diga no esto yo no lo puedo alzar no con lo que les digo con práctica un poquito ya ustedes van a cogerle el tiro la verdad la posición bastante touring como su fabricación y sus indicaciones son yo creo que para una jornada de viaje es espectacular el parcero me dijo que le sacó 180 kilómetros por hora en la carretera hacia el Huila entonces creo que es una opción maravillosa es una opción muy chévere para todos aquellos que quieran de pronto tener esta moto yo como la estoy sintiendo ahorita una cosa de locos ahorita en el video les conté que por su precio supera muchas motocicletas como la MT-03 las competencias directas de esta por el cilindraje la supera sinceramente y esta tiene un poquito más de cilindraje además Bayash se ha caracterizado por ser una marca muy confiable a pesar de que han cambiado de ensambladora de distribuidora esta moto llegó con unos problemitas de ensamblaje problemas en los motores pero yo creo que fue la primera serie porque ya después yo creo que ha sido una de las motocicletas que más éxito ha tenido además que se nota es un bebé es hermosa se siente chévere no es una moto para trabajar obviamente no pero pues yo no voy a desaprovechar la oportunidad de manejar una Dominar 400 si ustedes quieren que sus motocicletas aparezcan en el video si de pronto algún día Néstor tengo una Z1000 me escriben y de una vez claro que sí la revisamos le hacemos una prueba de rutica y para mí sería todo un honor manejar sus moticos y conocerlos a todos ustedes personalmente síganme en Instagram allí me escriben mi Instagram es Néstor Camacho RT como todas mis redes sociales estamos muy cerquita de los 8000 seguidores ha sido una locura como ha crecido el Instagram y nada parceros este videito se los quería traer porque me parece que es una moto espectacular es una moto muy linda y en este canal pues hablamos de motos también espero tengan un maravilloso día díganme sus comentarios acerca de esta motocicleta y nos estamos viendo en el próximo video y nos vemos en el próximo video